Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Lauro Tálvaro y como siempre en su programa así somos dando a conocer las diferentes actividades que están realizando las personas unitenses de nuestro municipio y como ustedes saben que hemos estado visitando los diferentes barrios que componen nuestro pueblo, nuestro municipio, que nos caracterizan como unitenses y en el día de hoy hemos llegado hasta un barrio que me llama mucho la atención su nombre ya que se llama Mujeres Tejiendo Unión, así que los invito para que hablemos con algunas de las personas que viven acá, personas que como ustedes saben que componen los barrios son artistas, personas trabajadoras, emprendedoras y que tienen su propio negocio, su propio empleo, aquí mismo también puede ser en el barrio, entonces los invito porque como les dije anteriormente que es muy llamativo el nombre Mujeres Tejiendo Unión y además de conocer la historia de por qué el nombre podemos conocer otras grandes historias que como vimos en el programa anterior, a veces nosotros pensamos que un barrio nace de por qué sí, por qué la gente llega y empieza a crear o construir su propia casa, pero la verdad no es así, también podemos notar que es mucho el esfuerzo de las personas que hacen posible este sueño de tener su propia casa, así que los invito para que me acompañen en este recorrido y también la invitación para que nos sigan en nuestro canal de YouTube que aparece como Canal 8 La Unión y en Facebook La Unión Comercial y Turística y ahora sí, acompáñenme. Bueno, podemos ver que este barrio Mujeres Tejiendo Unión además de ser un barrio muy bonito, muy agradable, también tiene su propio parquecito para que los niñas puedan salir y compartir con sus vecinitos. Y como este barrio queda tan cerca del colegio o de la sede de la institución educativa Feliz María Restrepo, muchos de los niños de los estudiantes después de salir del colegio aprovechan y se vienen para este parquecito. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, ¿cuál es su nombre completo? Valeria Vázquez Ruiz. Valeria, ¿en el día de hoy ustedes iniciaron clases o cuándo fue que empezaron las clases como tal? Empezaron ayer. Ayer, y bueno, cuéntenos usted cómo empezó la clase. Bien, animada, porque nosotros sabemos que después de las vacaciones uno entra como con mucha pereza, ¿o no es así? Sí, porque toca mal lugar, entonces, sí, más o menos. ¿Y usted qué expectativas tiene para este año 2017 en cuanto al colegio? Pues, como rendir más en el rendimiento académico, que me vaya más bien, ser de los mejores, pues sí, estar bien. Claro que sí, ¿y usted en qué barrio vive? En Barrio Unidos. ¿Y usted siempre después de salir del colegio aprovecha y se viene para este parquecito? Sí, a veces cuando mi mamá me deja. ¿Y qué es lo que más le gusta de este lugar? Claro, que podemos compartir con nuestros amigos, jugar y estar más tiempo al aire libre, que no sea siempre estar en la casa y estar como encerrado. Claro que sí, bueno, nosotros sabemos que muchas de las personas que llegan a los parquecitos, los niños, no los cuidan, así que ¿qué consejo le da usted a esas personas que nos están viendo para que valoremos más esos lugares? Sí, que vengan a pasar tiempo con sus familias, que puedan jugar, pasar más tiempo, porque muchas veces los descuida, no les pone cuidado, entonces sí, es como mejor que estén con ellos y los apoyen. Valeria, ¿usted personalmente tiene un barrio que usted diga, este es el barrio de mis sueños acá en el municipio de La Unión o todavía no? No, todavía no. ¿Pero cuál es el barrio que más le gusta? Como que sé por qué, en el que yo vivo, los vecinos no juegan, no salen, todavía son apartados, entonces acá no pueden ir a jugar, a estar con todos. Valeria, nosotros sabemos que cuando estamos en el colegio hay una materia que realmente es la más dura o la que más nos gusta, ¿cuáles son? La que me va más dura es matemáticas, porque con los problemas, si uno empieza a ver cosas nuevas, uno se enreda más. Y la que más me gusta es inglés, porque uno puede aprender otro idioma, como para salir de paseo, uno ya no se enreda tanto, porque con el inglés no se defiende más. ¿Y en ese momento qué tal eres para el inglés? Pues bien, más o menos, sí. ¿Sabes algunas palabritas en inglés? Sí. Mi nombre es Valeria. Muy bien. Bueno, además del inglés, ¿tienes otro idioma aquí a futuro? ¿Te gustaría aprender? Pues sí, japonés. Qué rico. Bueno, Valeria, esperamos que se haga realidad ese sueño. Muchas gracias. Con gusto. Por acá nos encontramos con otros los niños que llegó hasta el parquecito. Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Cuál es su nombre completo? Jorge Alejandro Espina. Jorge, ¿usted también acaba de salir del colegio? Sí. ¿En qué grado estás? Sexto A. Sexto A, qué bien. Jorge, ¿qué es lo que más te gusta del colegio y por qué? A mí me gusta mucho el colegio para aprender. Para aprender. Mejor dicho, usted dice, yo voy al colegio solo a aprender o también va a otras cosas, obviamente, a jugar, a estar con los compañeros. Sí. Jorge, ¿usted dónde vive? En el sector... el cementerio. Qué bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de este barrio o de este sector? El parquecito. También el parquecito. Háblenos también del parquecito del sector cementerio. Pues sí, también es muy bueno, pero como están poniendo gas por red, entonces la calle está muy mala. ¿Y cuál es el barrio que más te gusta del municipio de La Unión? Todavía no sé. Todavía no tienes uno en especial. Bueno, y del colegio, ¿cuál es la materia que más te gusta y la que más te trasnocha? A mí me gusta mucho artística. ¿Te gusta dibujar, pintar? Sí. Mejor dicho, también eres un artista. Sí. Sí. Bueno, qué bien. ¿Y del colegio qué expectativas tienes para este 2017? No sé. ¿Todavía no tienes como algo pensado? Ah, no sé. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Bueno. Bueno, queridos televidentes, así como los niños, son muchos los niños que llegan hasta este lugar a compartir y a pasar un rato agradable. Bueno, queridos amigos, ahora sí vamos a continuar el recorrido hablando con las personas que viven ya propiamente en este barrio a ver qué otras historias nos cuentan. Acompáñenme. Bueno, queridos amigos, como les dije anteriormente, en este barrio también podemos encontrar personas emprendedoras y que también están trabajando y por acá me encuentro con uno de ellos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Carlos Mario. Carlos, cuéntenos un poco de lo que usted está haciendo en el día de hoy en el barrio Mujeres Tejiendo Unión. Bueno, pues principalmente como apoyando aquí el progreso del pueblo, el pueblo ha estado creciendo bastante y pues básicamente yo manejo esta motocarga para cualquier servicio, sea de materiales de construcción, cualquier cosa que se ofrezca al servicio del pueblo. Uy, qué bien. Bueno, ¿y a qué número las personas o a qué contacto las personas que nos están viendo se pueden comunicar con usted? Bueno, para cualquier, lo que sea, lo que necesiten, el número es 321-752-6862. Fijo en 556-3088. Bueno, qué bien, me decían que a este barrio a usted lo llaman mucho para que les haga también los trabajitos. Sí, pues como le digo es al servicio de toda la comunidad, cargando pues, sirviéndole pues a los oficiales cargando materiales de construcción, a otras personas entre otras cosas, llevando insumos a las fincas, de pronto también haciendo trasteos para lo que se pueda utilizar pues en la motocarga. Carlos, lo felicitamos, qué buen alador. Bueno, ¿y usted qué piensa de este barrio Mujeres de Higiene de Unión? ¿Cómo le parece? Pues, muy bonito, pues, ¿qué le digo yo? Se ve el progreso, se ve el pueblo más acogedor, de hecho pues ha traído el progreso del pueblo, ha traído más gente de otras partes porque vienen y de pronto, ¿qué? A pasear acá y, digamos, les parece el pueblo bonito y se quedan viviendo acá. Igual también ha crecido mucho el trabajo, todo, han habido, han venido empresas de otros lados para establecerse acá, digamos, cultivos de flores que es lo que más abarca pues personal, lo que más contrata, lo que más requiere de mano de obra pues y es bueno para el pueblo porque, pues, en otros tiempos, de pronto pienso yo que no habría tanto empleo como ahora, ya que vienen ya con el progreso del pueblo, ya habiendo pues tantas construcciones, ya habiendo más, de pronto en cuestión de gente, más gente, entonces ya de pronto también debido a eso ya han venido muchas empresas así a establecerse acá porque, pues, hay gente para trabajar. Tiene usted toda la razón. Carlos, ¿usted en qué barrio vive? Sí. Vivo aquí, se llama sector hospital. ¿Y usted qué nos puede decir de este sector, del sector hospital? Pues, de igual manera, aquí cualquier parte del pueblo es muy, es bastante, son barrios muy amañadores, son bonitos, todo el pueblo es bonito en sí, pues. ¿Y no tiene de pronto algo en especial que usted diga en ese me gustaría vivir más adelante? Pues, no sé, porque donde yo he vivido toda la vida y me ha parecido una parte muy, muy amañadora, la gente en sí, toda la gente del pueblo, todo es muy bien, o sea que no, pues, no diría que una parte específica porque igual uno, aquí, sobre todo aquí en el trabajo que desempeño, pues, ando por todo el pueblo y igual, me imagino que, pienso que lo más importante, pues, que el lugar donde uno esté es la gente la que hace el pueblo agradable. Qué bonito, qué bonito lo que nos acaba de decir. Carlos, si usted nunca se ha preguntado por qué este barrio se llama Mujeres de Higiene de Unión, ¿usted por qué cree que se llama así? Pues, no tengo mucha idea, la verdad, pues, pero es como una asociación de mujeres, pues, de, creo que no estoy seguro, de pronto como mujeres cabezas de hogar, algo así. Bueno, Carlos, y como a nosotros también nos gusta y nos interesa conocer más a fondo las personas con las que hablamos, usted ya nos contó que usted trabaja con esta motocarga, pero además de eso, ¿usted qué más hace? Sí. Pues, trabajé mucho tiempo en la agricultura, ya después, hace muchos años, pues, que no, ya bastante tiempo que no me desempeño ahí, pero he trabajado en empresas, pues, fuera de aquí he trabajado en otras empresas, en proyectos de la gobernación, digamos, recientemente, pues, recién estoy manejando esto, estoy en este trabajo y la idea es, pues, que si me va bien acá, pues, me quedo por acá en el pueblo, no me gustaría irme del pueblo, aparte de eso, pues, estuve trabajando en el Peñol, viví en el Peñol, he vivido en Medellín, he vivido en Río Negro, pero igual, pues, al fin y al cabo siempre vengo al pueblito otra vez, porque, pues, es lo que más lo jala, el pueblo de uno, ¿no? Es como la lacuna de uno. ¿Usted nació acá en el municipio de La Unión? Sí, nací aquí en La Unión. Bueno, Carlos, que bien lo felicitamos por todo lo que usted nos acaba de contar y le deseamos lo mejor en su trabajo y en su vida. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a usted. Acompaña otra de las personas que ve en el barrio Mujeres de Yendo Unión. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ah, bien, gracias a usted. Muy bien, ¿cuál es su nombre completo? El Emilio Álvarez. Señora, ¿hace cuánto tiempo vivió usted en el barrio Mujeres de Yendo Unión? Hace ocho años. Ocho años, mucho tiempo. Cuéntenos ustedes cómo fue que llegaron a vivir a este barrio. Nosotros vivíamos en el alto y ya compramos acá. Qué bueno, ¿y hasta el momento cómo le ha parecido el barrio? Muy bueno. ¿Es tranquilo? Sí, muy tranquilo. ¿Y los vecinos qué tal? Muy buenos todos. Qué bueno. ¿Y usted por qué cree que se llama Mujeres de Yendo Unión? Porque todo el mundo dice así, que se llama Mujeres de Yendo Unión. Ah, qué bien. ¿Y a usted de pronto le gustaría vivir en otro barrio diferente? No. No. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Bueno. Que esté muy bien. Bueno, en este momento me acompaña. ¿Cuál es su nombre completo? Juan Carlos Osorio. Juan Carlos, ¿hace cuánto tiempo vivió usted en este barrio? Fue como dos años o tres, algo así. ¿Y cómo le ha parecido hasta el momento? Bien, calmado, tranquilo, por el estilo. Y eso es lo más importante. ¿Cómo fue que ustedes llegaron a vivir a este barrio? Pues la verdad, no sé, estábamos buscando como casa y todo y nos rotó un apartamento por acá. ¿Y en ese momento el barrio ya estaba totalmente organizado? ¿Ya tenían las calles bien? ¿Todo estaba ya bien? No, al principio estaba regular. Todo mal, hemos dicho, todas las calles. Hemos dicho que pura tierra y piedra y todo el estilo. Ya después cuando pasó el día ya empezaron a organizarlo y todo. Entonces cuéntenos, ¿cómo fue que empezó ese proceso de las calles? ¿Cómo fue el trabajo que usted vio? Por el momento, como los constructores y todo eso fue como... ¿Cómo es que llaman? La... la... ¿La junta? Eso, la junta y la presidenta que hizo organizar esto por acá. O sea que ustedes cuentan ya con una junta bien organizada. Sí, por el estilo, sí. Qué bueno, eso es muy importante. ¿Y los vecinos cómo son? ¿Qué tal son los vecinos? Pues bien, eso no molestan para nada, ni nada. ¿Y ustedes cómo hacen para recoger los fondos para las diferentes actividades? Digámoslo así, para diciembre, ¿ustedes también recogieron fondos? Eso hay que hablar entre todo el barrio para hacer como una junta y todo. Bueno, ¿y de la junta? ¿Usted qué piensa de la junta? ¿Cómo está la junta en este momento? Pues para decir el Ardán, yo creo que bien, no sé. Hay que intentar mirar cómo está la junta porque no he estado ahí. ¿Cuántas personas hacen parte de la junta? Eso sí, habría que hablar con la presidenta. Bueno, ¿y usted anteriormente dónde vivía, en qué barrio vivía en nuestro municipio? Por allí cerquita de la María, al ladito del Pío. Qué bien, ¿y usted qué nos puede decir de ese sector de la María? Pues bien, para decir el Ardán, bien también. ¿Y de pronto usted tiene un barrio que usted diga, ese es mi barrio soñado, me gustaría vivir más adelante allá o no? No, no, por el momento no pienso en nada. Bueno, nosotros también sabemos que estamos en temporada donde ya las personas están empezando a estudiar, están iniciando su año escolar. ¿Usted en ese momento a qué se dedica? Yo a qué me dedico, pues como un tiempo pasado y todo, tuve que alejarme del estudio, pero en estos momentos estoy bregando a terminarlo. Qué bueno, eso está muy bien. ¿Y usted qué espera de este año 2017? Todo. Termina del estudio más quieto y de pronto logra una carrera. Muy bien, qué bien, te felicitamos y te damos las gracias y que estés muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. En este momento me acompaña Maribel. Hola Maribel, ¿cómo estás? Mi nombre es Maribel Ocampo Giraldo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, Maribel. Hoy que estamos conociendo los barrios de nuestro municipio, ¿usted qué nos puede decir del barrio Mujeres Tejiendo Unión? No, pues es un barrio muy bueno, los vecinos son muy amigables, no he tenido ningún problema desde los seis años que vivo acá y pues no, me parece genial el barrio. Uy, qué bien. ¿Vives acá desde los seis o hace seis años? Desde hace seis años. Bueno, hace seis años. Entonces, ¿anteriormente dónde vivías? Anteriormente yo vivía en la vereda La Madera. ¿Y cómo te pareció ese cambio de estar viviendo en el campo con tanta naturaleza, ahora estar viviendo en este barrio, aunque nosotros vemos que este barrio también es como de mucha naturaleza? No, pues fue un cambio muy drástico porque yo era muy niña cuando eso y pues me gustaba estar mucho en el campo, pero no, uno se va acostumbrando a medida que va creciendo. Qué bueno, y de pronto no tienes un barrio que tú digas, ese es el barrio de mi sueño, me gustaría vivir allá más adelante. Manantiales. ¿Por qué manantiales? Porque, pues, es muy lindo, no sé, y no se ve como tanto problema tampoco, es muy tranquilo. Claro que sí, Maribel, nosotros sabemos que estamos empezando la temporada escolar en este momento, ¿tú estudias? Sí, claro, voy para 11. Qué bien, entonces, ¿tú qué expectativas tienes para el año 2017 o para el grado 11? No, pues, salir en grande, pues sí, salir por la puerta grande. Qué bien, y nosotros esperamos lo mismo y te felicitamos, muchísimas gracias Maribel. Bueno, gracias Laura. Estoy con uno de los niños del barrio, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre completo? Andrés Felipe Cardona Morales. Andrés, ¿usted en este momento está estudiando? Sí. ¿En qué grado estás? En quinto. Bueno, y nosotros sabemos que después de estas largas vacaciones uno entra como aperezado. ¿Usted qué tal entró este año al colegio? Medio, medio. Medio, medio, pero con muchas ganas de estudiar. Sí. Bueno, ¿y tú qué esperas de este año 2017 en el colegio? No, mucha cosa, pues así. ¿Cómo qué? No, pero yo sí espero muchas cosas que nos han decidido. ¿Cómo qué les han dicho? No, que nos van, que como nos cambiaron, como que han revolvido grupos y han cambiado muchas cosas también. Claro. Bueno, ¿y usted qué nos puede contar del barrio Esamañador? Sí, aquí es muy rico. ¿Qué es lo que más te gusta del barrio? No, que hay muchos amigos para jugar. Qué bueno. ¿Y del parquecito? ¿Usted va mucho al parquecito? Sí. ¿Qué nos puedes decir de ese parquecito? No, pero allá antes de mantener mucha gente, eso es lo bueno. Allá para jugar también. Bueno, y usted, ¿y usted qué consejo lea a las personas que nos están viendo para que cuiden esos lugares, para que cuiden los parques? No, pero que no, pues, que no se pongan como que unos señores hay veces, unos borrachos se ponen a ver en el parquecito, que no hagan eso, que eso arruina la cosa para los niños allá. Claro que sí, tienes toda la razón. Bueno, y además de eso, ¿cuál es su materia preferida y la que no te gusta tanto? A mí la materia preferida es matemáticas, de lo que casi no me gusta es tecnología. ¿Y por qué matemáticas eres bueno para los números? Sí. Uy, qué bien, te felicitamos. Bueno, muchísimas gracias, esperamos que estés muy bien. Ah, bueno. No, 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 no. Bueno, y qué bien encontrarnos con personas y jovencitos sanjuiciosos. Vemos que acá el joven ya se estaba preparando para irse para el colegio. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien, ¿y usted? Muy bien, ¿cuál es su nombre completo? Robinson Ernaive, de Ollo Campo. Robinson, ¿en este momento acabas de llegar del colegio o te estabas organizando para irte? Me estoy organizando para dirigirme al colegio. ¿Y en qué grado estás? En 11. Uy, qué bien, te felicitamos, ya casi sales del colegio. Entonces, ¿qué tienes esperado para este año 2017 en cuanto al colegio? En este año espero que me vaya muy bien, pues, con todas las metas que me he propuesto a organizar. Qué bien, ¿y del barrio qué nos puedes decir de Mujeres de Jendunión? ¿Cómo te parece el barrio? El barrio es muy bueno por acá, es muy tranquilo, no se ven como problemas, los vecinos son muy buena gente y uno siempre lo trata muy bien por acá. Y eso es lo más importante. Bueno, ¿por qué crees que se llama el barrio Mujeres de Jendunión? Porque el barrio empezó con una organización de mujeres que empezaron a crear ellas mismas el barrio. Qué bien, bueno, y nosotros sabemos que el colegio te queda muy cerca. ¿Qué piensas de eso? ¿Te gusta? Sí, es muy cómodo porque me queda muy cerca y se me facilita mucho dirigirme hacia él. Bueno, ¿y el barrio cuenta con una junta? Con una junta, sí. La junta está encargada por doña Beatriz, que queda aquí atrasito. ¿Solo doña Beatriz y quién más? Y ya las vecinas que se han unido con ella y han empezado a organizar como cosas sobre el barrio y organizaciones. Y por medio de la junta, ¿cómo hacen para recoger los fondos para las diferentes actividades del barrio? Sí, hemos hecho así como boletas, hemos hecho así bazares aquí en el mismo barrio y hemos organizado así como alimentos y venderlos. Qué bien. Bueno, ¿y de pronto te gustaría vivir en otro barrio diferente? Pues no, yo esto me amañó en este barrio, aquí nos han acogido muy bien. Usted me estaba contando detrás de cámaras que también te gusta el tema de las comunicaciones, de las cámaras, ¿cierto? Sí, claro que sí, eso es lo que más me gusta, me gusta mucho eso y la veterinaria, me gustaría así estudiar así como comunicaciones. Entonces, cuando salgas del colegio, ¿eso es lo que vas a hacer, estudiar? Sí, estudiar, dirigirme hacia el estudio. ¿Y por qué te gusta el tema de las comunicaciones? Me gusta estar como interactuado con las redes sociales, me gusta mucho, me gusta saber sobre el mundo actual y cosas así. Qué bonito, te felicitamos, o sea que próximamente en un futuro te tendremos también con nosotros como presentador, ¿puede, cierto? Puede que sí, ojalá, sería muy bueno. Bueno, nosotros esperamos que sea así y además de lo que nos has contado, ¿qué otras cosas te gusta hacer? Me gusta mucho escuchar música y ver videos, de hecho me gustaría hacer videos para YouTube, para hacer blogs, cosas así como interesantes que pueden ayudar mucho para la época juvenil. ¿Usted qué talento tiene? ¿De dónde surgió la idea de ser YouTuber y qué talentos tiene para eso? La idea surgió de yo ver a otros YouTubers e interesarme mucho en el tema, me gusta mucho porque me gusta como que grabar todo, me gusta como interactuar con todo. Qué bien, bueno, muchísimas gracias, te felicitamos y te deseamos lo mejor. Ah, bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Como se han podido dar cuenta en este recorrido, hemos podido hablar y compartir con muchos de los niños que viven en este barrio y en este momento me acompañan. ¿Cuál es tu nombre completo? Santiago Botero Osorio. Santiago, ¿cómo estás en el día de hoy? Bien. Qué bueno, vemos que en este momento tienes el uniforme del colegio. ¿A qué horas entras a estudiar? Normalmente entro a las 12 y 40, pero hoy entro a la una y media. ¿En qué grado estás? En quinto. Bueno, y después de estas vacaciones no entras con mucha pereza a estudiar o cómo, ¿cuáles son tus expectativas? Entro, bueno, a entrenar para ganar quinto y guiar de barme. Qué bueno, ya casi. Sí, ya voy para bachiller. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Eh, me gustan unas materias. ¿Cuáles materias? Como educación física y artística y emprendimiento. ¿Eres bueno para la artística? Sí. ¿Y para el deporte qué tal? Sí, también. Bueno, y del barrio, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que más te gusta de este barrio? Eh, jugar con los amigos, estar en el parquecito jugando. ¿Y los vecinos qué tal son? Bueno, sí, son buenos. Y el parquecito, nosotros ya conocimos una parte del parquecito, ¿usted va mucho al parquecito? Sí. ¿Y qué recomendación le das a esos niños que nos están viendo para que cuiden más estos lugares? Eh, no dañándolo, quitando la manga y no ensuciándolo y sin dañar los columpios. Qué bonitos consejos, muchísimas gracias, te deseamos lo mejor en este 2017. Y también, a todos, también yo se los deseo. Qué bonito. Cuando salimos a las calles a conocer nuestro municipio, además de conocer esas grandes historias, también nos podemos encontrar como la señora Zoraida, que sale en diario a trabajar, así que es de admirar. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cuál es su nombre completo? Zoraida Ocampo Toro. Bueno, Zoraida, cuéntenos un poco el trabajo que usted está haciendo en este momento, ¿usted a qué se dedica? Operaría de Barrido. ¿De Barrido, cómo así? Pues recogiendo las basuras de las calles, de los parques. ¿Y en qué horarios, hasta qué horarios trabaja usted? De seis a dos. ¿Y entonces ustedes ya tienen una ruta establecida, o cómo es? Sí, cada uno tiene su ruta. ¿Y entonces usted qué ruta le toca? A mí me toca el Sagrado Corazón de Jesús, progresar, convivir, mujeres tejiendo unión y el barrio Santa María. ¿Y hace cuánto tiempo trabaja en ese trabajo? En cinco años. Cinco años. Cuéntanos, ¿usted cómo fue que inició a trabajar? Empecé haciendo reemplazos, que me llamaron a hacer reemplazos. Qué bueno. Nosotros sabemos que el aseo en nuestro municipio es muy importante. ¿Usted cómo le parece que está el aseo en este momento en nuestro pueblo? Está bien, pero falta un poquito de cultura. Démosle un consejo a esas personas que nos están viendo para que se concienticen más. Que saquen las basuras en los horarios establecidos y en las rutas. Claro que sí. Y en ese momento usted que se encuentra en Mujeres, tejiendo unión, ¿cómo le parece el aseo de este barrio? Bien, está bien. ¿Usted dónde vive? Por Proleche. Por Proleche. ¿Y usted qué nos puede decir del sector Proleche? No, es todo bien también. La gente es muy formalita, todo. ¿Y de pronto le gustaría vivir en otro barrio diferente? No. ¿Siempre ha vivido usted en este sector? Sí, siempre he vivido allá. ¿Siempre, siempre? Ajá. Qué bien. Bueno, ¿y usted por qué cree que este barrio se llama Mujeres, tejiendo unión? Porque fue hecho por mujeres emprendedoras, cabezas de hogar, la mayoría. Claro que sí. ¿Usted conoce algunas de ellas? Sí. Pues así de vista, pero de nombres no. No se acuerda. Zoraida, con el trabajo que usted tiene, nosotros sabemos que usted ha recorrido gran parte de nuestro municipio y además que en los diferentes años que usted ha estado trabajando le han dado diferentes rutas. Entonces, ¿cuáles son los barrios que usted diga que tienen mejor cultura en cuanto al aseo? Está Las Vegas y Copé. ¿Y cuáles no? No. Pues lo que han dado, lo que es por el cementerio, parte de la guardería. Bueno, entonces nosotros también le damos un consejo a esas personas que nos están viendo para que nos concienticemos más de lo que estamos haciendo, porque como si queremos ver nuestro pueblo bien, el lugar donde vivimos, obviamente también tenemos que cuidarlo, ¿cierto? Sí, hay que cuidar nuestro municipio. Aparte de conocer nuestro municipio y las personas con las que hablamos, también nos interesa conocer un poquitico más a fondo las personas con las que hablamos. Usted, además de estar trabajando en lo que ya nos dijo, ¿a qué otras cosas se dedica? Me pongo a leer, ver televisión, me entretengo. ¿Qué le gusta leer? Así, de estas novelas, pues, novelas. Bueno, y entonces, ¿cuál es su programa preferido? Las telenovelas. ¿Y usted también ve nuestro programa, Así Somos? Sí, Así Somos, también lo vemos, lo dan por internet. También. Y por televisión. También, por el canal 8 de nuestro municipio y en YouTube, canal 8 La Unión. Qué bueno es hablar con personas así como Zoraida, que son los que nos mantienen nuestro municipio bello, las calles limpias, y con muy buena presentación, así que Zoraida le queremos dar las gracias y la queremos felicitar por su bonita labor. Muchas gracias. Y como ustedes saben que en los barrios nos podemos encontrar diferentes tipos, de personas que salen adelante con su negocio. Y en este momento me acompañan la señora. ¿Y cuál es su nombre completo? Marina Buitraco. Marina, ¿hace cuánto tiempo vive usted en este barrio? Ocho años. Ocho años. Entonces, ¿qué nos puede decir del barrio? Ah, muy excelente, todo muy bien. La gente muy querida, muy humilde, muy acogedora. ¿Y qué es lo que más le gusta del barrio como tal? ¿Qué sería? Pues todo. ¿Los vecinos cómo son? Muy queridos todos. ¿Y ustedes cuentan con una junta? No, hasta ahora no. Hasta ahora no. ¿Y la tienda, hace cuánto tiempo tiene la tienda acá en el barrio? Siete años. Siete años. Mejor dicho, al año que usted empezó a vivir acá ya tenía la idea. ¿De dónde surgió la idea de la tienda? Pues no sé, me gustó, no me acuerdo desde cuándo. ¿Y cómo se llama la tienda? Tienda La Ventanita. La Ventanita. Bueno, explícamole a los televidentes por qué se llama Tienda La Ventanita. Pues porque es en una casa. ¿Qué productos venden ustedes en este momento? Gaseosa, mecato, aguardientes, zapatos. O sea que también los vecinos se quieren salir y compartir con su familia, se quieren tomar unos traguitos y los niños también se quieren venir a mecatear, ¿lo pueden hacer? Ah, sí, claro. Bueno, nosotros también vemos acá un cartel donde dice venta de zapatos para damas, caballeros y niños. A nosotros nos llamó mucho la atención esto. ¿Desde cuándo surgió la idea de vender zapatos? Hace cuatro meses. ¿Y cómo les ha ido? Muy bien, estaba muy bien. Qué bueno, esto es lo más importante. ¿Y desde qué precios hasta qué precios pueden encontrar las personas que no se están viendo? De 35 a 200. Contémosles, ¿en qué parte exactamente se encuentra la tienda ubicada? En Barrio Convivir. ¿Esto ya hace parte de Barrio Convivir? Sí, este es Barrio Convivir. Pero entonces, nosotros pensábamos que todavía estábamos en Mujeres de Genduñón, pero vemos que lo que los divide ya es solo una calle. Ah, sí, una calle. Bueno, y si hablamos un poco del Barrio Convivir, ¿a usted de pronto no le gustaría vivir en otro barrio diferente? No, hasta ahora no. ¿Está feliz y amañada acá? Sí, muy feliz acá. Bueno, ¿qué viene además de la tienda? ¿A qué se dedica? El oficio de la casa. Nosotros también vemos que ustedes cuentan con una comodidad muy grande y es que el colegio Feliz María les queda muy cerca. ¿Usted qué piensa de eso? Pues, muy bien. ¿Le gusta la idea? Sí, le gusta la idea. Bueno, y sobre las calles, ¿usted qué piensa de las calles? ¿Qué le gustaría que de pronto las organizaran? Ah, sí, que la boquinaran, en esa estamos, que la boquinen, pero no sé cuándo. Si hablamos además de las calles y las necesidades que tiene el barrio como tal, ¿qué otras necesidades cree usted que sería bueno hablarlas? Pues, la boquinación de las calles, no más, por ahora, por ahora sí. Bueno, la felicitamos y le deseamos lo mejor en su vida, muchas gracias. Muchas gracias a usted. En este momento me acompaña, ¿cuál es su nombre completo? Ángela Huitria Guarango. Ángela, ¿hace cuánto tiempo vive usted en ese lugar? Siete años. Siete años, ¿y cómo le ha parecido el barrio? Muy, muy bueno, la gente como muy querida, como que no, todos muy unidos. ¿Y tranquilo? Y tranquilo, sí, hasta ahora, todo muy tranquilo. Y eso es lo más importante, detrás de cámaras, usted nos estaba contando que a usted también le gusta ver el Canal 8, ¿qué es lo que más le gusta del Canal 8? Me gusta, pues, la mayoría de todos los programas. ¿Y uno en especial, no tiene uno en especial? ¿En... En... Magazine, recorriendo las veredas. Sí, recorriendo las veredas y uní noticias los jueves y los sábados. Que muy buenas las noticias, se da cuenta de muchas cosas y se da cuenta de muchas cosas de todas las veredas. Claro que sí, tiene usted toda la razón. ¿Y usted qué es lo que hace, usted a qué se dedica? Yo soy ama de casa, nosotros dos somos aquí ama de casa. Qué bonita labor, eso es una muy bonita, un muy bonito trabajo, por decirlo así, porque realmente es un trabajo difícil y de admirar, así que la felicitamos. Así, muchas gracias. ¿Y a usted qué le gusta hacer en su tiempo libre, sale a caminar? En su tiempo libre salgo a... a gimnasia, al Centro Día. ¿Al Centro Día? Háblenos de este centro, ¿dónde queda? Eso queda por allá, para el lado de... más arriba de Proleche. Ah, ¿y por qué le gusta ir tanto a ese centro? Porque nos amañamos mucho allá por la gimnasia, por las personas que nos hacen la gimnasia, son muy queridos todos, y nos sacan también por allá paseos. ¿Y entonces las personas que nos están viendo también podrían ir a este centro? Sí. Háganles una invitación para que se animen y vayan hasta allá. Ah, invito a todas las personas del Centro Día que... que están invitadas para que vayan este año a estar en la gimnasia. Qué bonita invitación. Bueno, nosotros nos vamos muy felices de hablar con personas como usted, así que le deseamos lo mejor en su vida. Pues con mucho gusto y también esperamos que qué bueno que nos aboquinaran esta calle. Hagamos un llamado, hagamos un llamado a esas personas que están encargadas, digámoslo así, de las necesidades de los barrios para que también se acerquen y estén más enterados de lo que ustedes necesitan en este momento, que son las calles. Ah, sí. Nos provocaría mucho que la calle no las adoquinara, porque es que las calles así, si es en verano, eso es un polvero, si es en invierno, un pantanero. Y muy bueno que tuviéramos esta calle adoquinada. Claro que sí. Además de la calle, ¿usted cree que el barrio tiene otra necesidad que sea bueno hablarla? No, hasta el momento como la calle. Ah, bueno, entonces nosotros también le hacemos un llamado a esos grupos encargados para que se acerquen más hasta este barrio y miren las necesidades que tienen las diferentes personas que viven en este lugar. Bueno, y el colegio que está tan cerca, ¿usted qué le parece que esté tan cerquita? ¿Cree ustedes que tienen más comodidad? Sí, me agrada mucho este colegio tan cerca de acá donde nosotros vivimos, que ya, pues, por medio de eso ya muchos estudiantes vienen acá a comprar el mecato. Tiene usted toda la razón, además que los muchachos salen del colegio y pasan por esta calle y se les antoja. Sí, se van acá y se antojan de algo. Mira que es tan curioso nosotros ver que en la calle de al frente es un barrio y aquí es otro barrio. ¿Usted qué le parece ser vecina del barrio Mujeres Tejiendo Unión? Pues a mí me interesaría era que nos uniéramos las personas acá en este barrio para ver si nos adoquinan las calles porque es que estamos muy necesitadas y hace días que dijeron que iban a adoquinar estas calles y nada. Ya hoy, ya este año 2017 y nada que se oye decir que vayan a adoquinar. Claro, entonces sería muy importante que los dos barrios se unan porque usted sabe que la unión hace la fuerza. Ah, sí, la unión hace la fuerza. Entonces, entre todos estén más unidos, obviamente más fácil van a... Más fácil se van a... van a adoquinar las calles. Claro que sí, tiene usted toda la razón. Muchísimas gracias. Ah, pues, con mucho gusto. Y a usted muchas gracias por haber venido a visitarnos. Qué bonito es eso, encontrarnos con personas así que nos abren las puertas de sus casas y nos regalan este espacio contándonos un poco sobre sus vidas, sobre lo que hacen, sobre sus barrios. Y entonces también recuerden la invitación para que nos sigan en nuestro canal de YouTube que aparece como Canal 8 La Unión y en Facebook La Unión Comercial y Turística. ¡Suscríbete al canal! Como ustedes saben que en el día de hoy estamos recorriendo el barrio Mujeres Tejiendo Unión de nuestro municipio. En este momento me acompaña una de las habitantes de ese lugar y ella es la señora Linsay. Hola Linsay, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre completo? María Linsay Osorio Jaramillo. Qué bien, y para que empecemos, contémosle a las personas que nos están viendo quién es Linsay. Bueno, Linsay es una mujer muy luchadora, que ha sido soñadora y sus sueños los ha convertido en realidad. Luchando fuertemente, eso sí, pero los ha convertido en realidad. Por ejemplo, una de las realidades que tengo como satisfacción fue haber construido mi casa propia. Qué bonito, y esa casa que usted nos está mencionando es acá en el barrio Mujeres Tejiendo Unión. Sí, aquí en el barrio Mujeres Tejiendo Unión. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Bueno, hace rato. Ese proyecto nació a través de la violencia que sufrió el municipio de La Unión. Hubieron muchas mujeres víctimas, tanto de desplazamiento como de homicidio. Muchas víctimas fueron producto de las mujeres y entre tantas cosas se vio también mucho la necesidad de un apoyo psicosocial, pero también un apoyo en cuestión de vivienda. Entonces, por eso es el nombre, porque fuimos las mujeres las gestoras de este proyecto y las que trabajamos para hacer este proyecto realidad. Qué bonito lo que usted nos acaba de contar. Entonces, ¿más o menos cuántas mujeres estaban haciendo parte de este proyecto? Bueno, nos lideró nuestra amiga y compañera Nadis, Nadis Milena Londoño. Ella fue la que nos vio la necesidad también de ver tantas mujeres que tenían la misma situación, de que querían una casa propia, de que pues como para dignificar también tanto dolor, tanta lucha que tuvieron tras tantas víctimas y tanto sufrimiento en todo ese tiempo. Entonces, se inició. Empezó 10 mujeres, 20, 30 y terminamos siendo 50 mujeres. Así que se construyeron 50 viviendas. Uy, qué bien. Mejor dicho, todas las mujeres de este sector se unieron y es algo de admirar. Bueno, Lincea, y entonces ustedes antes de llegar a este lugar, ¿ustedes dónde vivían? Bueno, vivía en una finca en la vereda La Madera. Allá estuvimos y bueno, y luchamos, y luchamos para poder llegar a nuestra casa propia. Y en el momento que ustedes llegaron a este barrio, ¿el barrio cómo era? No, o sea, fuimos llegando poquitas familias. Yo fui una de las cuartas, de la cuarta que llegué acá en el barrio. Las casas no tenían luz, o sea, estaban hasta cierta parte construida y ya pues, o sea, la parte que construía era lo que pues entregaban. Ya cada uno ya le iba complementando. Pero, por ejemplo, lo básico de la vivienda estaba, que no había, no había luz. Tenía el agua, pero no había luz. Entonces, las personas que estábamos, pues, estamos habitando, nos adecuaron una tableta así, pues, de electricidad. Y ahí pegábamos un cablecito para poder tener al menos luz acá en la casa. Entonces, pues, pero fue un proceso muy bonito. O sea, lo recuerda a uno con mucho cariño. Porque cuando uno lucha tanto las cosas, o sea, ve la satisfacción de uno estar como en esa, pues, disfrutando ya lo que tanto se luchó. Claro que sí. ¿Qué experiencia? Y en ese momento, más o menos, ¿cuántas casas había? No, estaban todas las 50 casas construidas. Lo que pasa es que como faltaban ser la luz o algunas querían adecuar, pues, más las casas, tenerlas de pronto, ampliarlas y así. Entonces, esperaban, pues, para poder, pues, venir a habitarlas. Entonces, las que, pues, nos íbamos viniendo, ya íbamos adecuando, ya estando uno acá. Iniciamos cuatro, después cinco y ya después se fueron viniendo todas, todas, hasta que el barrio ya fue totalmente poblado. Porque fue una experiencia bonita de que es un barrio en la que no se quedaron el lote sin construir. Si vos ves el barrio, no hay un lote acá, pues, de las 50 casas que no hayan quedado construidas. Todas las 50 casas quedaron construidas. Entonces, eso fue un proyecto, en verdad, que fue gratificante también para todas las mujeres que trabajamos, como también para el municipio, que también nos apoyó tanto a través de las rifas, las actividades que nosotros hicimos. Entonces, se vio reflejado como toda la producción que se hizo durante ese tiempo. Bueno, un dato curioso también que me gustaría contarles es que el nombre de Mujeres Tejiendo Unión salió también de todas las mujeres víctimas. Querían dar a conocer ese tejido social que se perdió tras todo el proceso que hubo de violencia, todos esos años de violencia que hubo en el municipio. Entonces, recuperar el tejido social de las familias, recuperar el tejido social de la comunidad a través de toda esta colaboración, a través de toda esta experiencia que hubo con el proyecto de vivienda. Tuvimos capacitación, tuvimos mucha socialización de unas con otras. Entonces, eso ayudó no solamente a hacer vivienda, que como era la necesidad que se tenía, sino también de capacitarnos y tener también ese contacto con la gente. Por eso el de tejido, entonces, Mujeres Tejiendo Unión, Tejiendo La Unión. En este momento me acompaña Linsay, un habitante del barrio Mujeres Tejiendo Unión, que nos está contando un poco de la historia de este barrio. Realmente es una gran historia porque además de eso nos está hablando de por qué el nombre Mujeres Tejiendo Unión. Bueno, amigos, se le den, te recuerden también la invitación para que nos sigan en nuestras redes, en YouTube, Canal 8 La Unión y en Facebook, La Unión Comercial y Turística. Y si usted también tiene un evento, una empresa o algo que pueda dar a conocer por medio del programa, lo pueden hacer llamándonos al número 319-230-5598. Bueno, Linsay, volviendo al tema, cuéntenos cómo fue ese momento cuando ustedes por fin tuvieron la luz. ¡Ah! Fue hermoso. Eso fue un 12 de abril del 2000, del 2008. Hace poquito. Sí. Sí, ocho años. Bueno, con mucha alegría tener la luz ya en nuestras casas, en el barrio. Eso fue emocionante y fuera de eso aprovechar al máximo nuestras casas porque ya tenían todos los servicios públicos, ya todo, todo, domiciliario ya los teníamos. Entonces, fue de alegría tras alegría. Cuando recibimos las llaves, cuando se hizo la inauguración acá, vino pues el padre, hizo la ceremonia. Fue un momento muy bonito, muy especial. Recibir las llaves de cada una, entrar a su vivienda con su familia, saber de que tiene un techo, sé dónde vivir, qué es suyo, qué fue producto de su esfuerzo, dedicación y constancia. Porque en el camino también algunas personas pues no continuaron en la asociación y otras que sí continuamos y ya tenemos nuestras casas. Entonces, pues la verdad, pues es indescriptible. Uno dice, uno casa no come, pero si no la tiene pues es muy necesaria, entonces, o sea, no, es una tranquilidad también que se tiene para uno, para la familia y rico pues disfrutarla así de esta manera. Mira, un sector muy tranquilo, un sector donde pues somos muy sociables, no, los niños están acá con mucha tranquilidad, entonces, pues, o sea, sí es un buen sector para vivir. ¿Y ustedes en este momento cuentan con una junta? Mira, lo que pasa es que cuando nosotros iniciamos, nosotros iniciamos como asociación de vivienda, ¿sí? Entonces, había unas mujeres muy guerreras, muy hechas también para adelante que estuvieron al pie de todo, secretarias, tesoreras, hubo fiscal, vocales, hubo gente que, mujeres que están en este momento y en este momento todavía están ellas también ayudando en muchos procesos aquí en el barrio como tal. Pero la junta no está legalmente constituida, entonces, pero sí hay, por ejemplo, las personas que han sido como responsables y han estado pues como muy pendientes del barrio. Por ejemplo, acá tenemos una Beatriz Tejada que también ayuda mucho en todo este proceso, está Leida Tavares, está Sonia López, hay muchas mujeres que les, pues, también están mucho con la comunidad y ayudan muchos procesos de aquí del barrio también. Qué bonito, bueno, y nosotros también podemos notar que ustedes algunas de las calles las tienen adoquinadas y otras no, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que hubo un proyecto en el cual fuimos ganadores, pues, el barrio, un proyecto de embellecimiento de las zonas verdes y por ende también de las calles. Entonces, ese proyecto se ejecutó hace un año donde, pues, el barrio Mujeres Tejada Unión salió beneficiada y se logró hacer, este, como pueden ver, hay unas zonas verdes muy bien organizadas, unas calles muy lindas también adoquinadas, pero fue un proyecto, fue un proyecto que ganó el barrio para embellecimiento, entonces, pues, enhorabuena nos llegó, ayudó mucho, pues, a toda esta parte aquí del barrio y eso hay que aplaudirlo también de las personas que estuvieron en el timón pendientes de todo este proceso, de la alcaldía, pues, que hubo en su momento y de todos, de todos los que estuvieron por parte haciendo toda esta gestión para que este proyecto se diera acá en el barrio. Qué bien, y si hablamos un poco de los diseños de la casa, ¿de quién fue el diseño? El diseño, bueno, de todas. Cuando nosotras estuvimos con el arquitecto mirando, pues, los diseños, todas decidimos, bueno, qué rico esta parte aquí, esta parte acá, todas, o sea, todas estuvimos ahí pendientes de cómo íbamos entonces a tener nuestras casas, cómo iban a quedar, entonces, en común acuerdo, cuando estábamos en la asociación y todas nos reuníamos, todas las socias, en común acuerdo, pues, queda, ah, bueno, vamos a hacer así el diseño. Mejor dicho, queda totalmente claro por qué el nombre y los felicitamos por eso. Bueno, y hablando un poco ya del colegio, vemos que la sede de la institución Feliz María les queda muy cerca, ¿usted qué piensa de eso? Bueno, también es otro punto a favor, o sea, ese sector se amplió mucho, o sea, fuera de tener barrios aledaños, muchos barrios aledaños, mucha, pues, sí, es muy habitado, también tenemos la fortuna de tener otra institución muy cercana como fue la Feliz María, entonces, ayuda mucho para los niños que estudian en esta institución, pues, porque la cercanía, no queda como una zona muerta, pues, como por acá, sola, abandonada, no, pues, hay mucha cercanía de casas, entonces, es un buen espacio para decir de que la unión está creciendo hacia esta parte del municipio. ¿Y usted cree que el barrio puede seguir creciendo o ya se queda así? Bueno, el barrio Mujeres Tejiendo Unión creo que queda esta parte así, sí, hay otra asociación que está muy cerca de acá, que es Familias Tejiendo Unión, entonces, es como una rama del mismo nombre de nosotros, pero qué lindo también de Familias Tejiendo Unión, porque también tienen como ese mismo lema o compromiso de también de estar tejiendo como esa parte social, que es como de tener vivienda propia. Bueno, reitero el error que tuve antes en mencionar el nombre de Familias Tejiendo Unión, porque es Familias Construyendo Unión, sí, que es una rama, pues, también bonita, también de las familias, lo que están haciendo también por la unión, de tener su vivienda propia. Bueno, y si hablamos un poco de los barrios que lindan con este barrio, ¿cuáles son? Bueno, tenemos el barrio Convivir, tenemos el barrio Progresar, tenemos el barrio Santa María, también está muy cerca Girasoles, Barrio Unido, o sea, son muchos barrios que ya están muy cerca de nosotros, entonces, ya siendo un sector este ya muy poblado. ¿Y qué proyectos tienen hacia el futuro para el barrio? Bueno, dentro de los proyectos nos gustaría mucho acabar de adoquinar todas las partes que nos faltan, las calles que nos faltan por adoquinar, sí, y la construcción de un puente que nosotros tenemos, pues, en la parte de abajo del barrio, porque es un puente muy pequeño, lo hicimos, pues, los mismos habitantes de acá del barrio, para poder tener movilidad por ese espacio, salir, pues, como más, tener otra vía de acceso, pues, para salir. Entonces, nos parece muy importante, pues, la construcción también de ese puente. Qué bonito, bueno, Linsa, y ahora sí cambiando un poco de tema del barrio, a nosotros también nos interesa conocer más a fondo a las personas con las que hablamos. Cuéntenos un poco más de usted, usted qué es lo que hace, a qué se dedica. Bueno, yo, en este momento, trabajo en el CDI Arcoíris de Sueños, trabajo con niños y niñas de allá, del CDI, soy auxiliar pedagógica, en este momento también estuve en la universidad, uniminuto, estoy haciendo la licenciatura en pedagogía infantil. Me encanta todo el trabajo en comunidad y más que todo, pues, el trabajo con los niños y niñas. O sea, soy una apasionada de trabajar, o sea, creo que es una labor que fuera de que me da mucha satisfacción, me siento realizada porque en verdad es lo que me gusta. O sea, reflejo ese amor y entrega y ternura a lo que hago, entonces, y me lo resiento en mi pequeño, entonces, me siento muy feliz. Fuera de eso, también soy mamá, tengo dos hijos, una niña de nueve años y un joven ya de trece. Ellos son también la razón de ser mía, o sea, son mis niños adorados los que amo, por los que lucho, por los que cada día me levanto y tengo ganas de seguir adelante para luchar por ellos, que ellos salgan adelante, puedan ser unas personas de bien, con buenos valores primeramente, con un amor a Dios y un respeto total. Entonces, yo creo que, pues sí, esa es Linsay, una persona muy servicial con las personas que requieren alguna ayuda de parte mía. No, soy muy entregada, muy entregada a lo que se necesite, o sea, sí, estoy como para las que sea. Linsay, realmente la queremos felicitar y es muy satisfactorio hablar con personas y mujeres, así como usted, emprendedoras, echadas para adelante, y además que nos cuenten esas lindas historias, entonces, la felicitamos y le deseamos lo mejor a usted y a su familia. Y antes que despidamos, yo quiero que le demos un consejo a esas personas que nos están viendo, que de pronto están luchando para tener su propia casa. Bueno, no se desanimen, seguir persistiendo, seguir luchando por sus ideales, o sea, se puede, habrán cosas que adecuar, organizar y de todo, pero si uno sigue persistiendo y continuando en lo que uno quiere, seguro que lo logra. Qué bien, bueno, queridos televidentes, esto ha sido todo por hoy en su programa Así Somos, recuerden la invitación para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que aparece como Canal 8 La Unión, y en Facebook La Unión Comercial y Turística. Este programa se realizó gracias al apoyo de la Corporación Comunitaria de Televisión, encabezada por el director Rubén Botero, el camarógrafo Fernando Toro, el editor William Toro, y quien les habla, Laura Otálvaro. Hasta una próxima, chao, chao. ¡Gracias!